En palabras del vicepresidente del Consejo de las Américas, Estados Unidos queda en una posición muy complicada, tras la decisión del Parlamento venezolano de eliminar la figura constitucional del gobierno interino, que fue respaldado durante cuatro años por dos administraciones estadounidenses. Nunca he oído hablar de ningún gobierno que reconozca a una institución como el gobierno de un país extranjero, entonces eso tiene implicaciones tanto para la agenda política como para la agenda legal en términos de quién controla los activos en el exterior del Estado venezolano. El Departamento de Estado dejó claro que reconoce el cuerpo legislativo elegido en 2015 como el único vestigio democrático de Venezuela y descartó restablecer relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro. Nuestro enfoque no ha cambiado, él es ilegítimo. El encargado de los asuntos hemisféricos del Departamento de Estado ya había advertido que este escenario representa una situación legal complicada. Estas van a tener que ser preguntas que se resuelvan ahora en la Corte y van a ser muy politizadas y ha complicado bastante el escenario. El extinto gobierno interino declaró como inconstitucional la decisión tomada por la mayoría de los diputados opositores, que han mostrado una profunda división interna. El cuerpo legislativo argumentó la ineficiencia de la gestión de Juan Guaidó como la razón de su decisión. Mientras tanto, Nicolás Maduro se declaró listo para retomar las relaciones diplomáticas con el gobierno estadounidense. Consulares, política. Legisladores republicanos han advertido que a pesar del discurso público del gobierno de Biden, la administración demócrata no descartaría abrir canales diplomáticos formales con Maduro. La Casa Blanca lo ha descartado. Jorge Agobian, POS de América. Gracias. 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 Gracias.